Hola que tal amigas bellas y bienvenidos a este canal mi nombre es elizabeth y ahora les voy a compartir una receta porque nos toca recetita pero está requetequete fácil o sea que hasta los niños la pueden hacer y se trata de un sándwichón como ya vieron el sándwichón más fácil del mundo sí hay diferentes formas de rellenarlo y la gente lo hace de diferentes formas pero yo lo voy a compartir como es que yo lo hago súper fácil y rápido y amigas este esa petición de una queridísima amiga claudia lager ella es de cuatzacoalcos besos hermosa pero ahorita está aquí en tampico y amiga más vale que veas el vídeo ya este ya no las cuenteó tanto y ahora sí nos damos a la receta los ingredientes serán un barra de pan ella de la que tú uses depende del tamaño del sándwichón también esté un pimiento morrón rojo debe de ser vamos a necesitar jamón yo uso de pavo crema de preferencia light chicas y también queso amarillo como unas diez cuadritos leche y tomate uno o dos tomates depende la cantidad que vayas a hacer y un dientito pequeño de ajo y lo primero que vamos a hacer es acomodar todo el pan en una bandeja con una tablita donde lo vayas a hacer y vamos a asar el pimiento morrón en rojo tiene que ser chicas para que no salga así con color la la mezcla y vamos a poner nuestro dientito de ajo y vamos a añadirle la licuadora todos los cuadritos de queso amarillo aquí se ven cuatro manos huesudas es que mi hija me está ayudando y este ella me ayudó para hacerlo rápido porque estábamos con las prisas teníamos un picnic y pues se me ocurrió rapidito hacer este sándwichón y grabárselos de paso y vamos a agregarle aquí todo todo el queso como le digo de 8 a 10 cuadritos más o menos este sándwichón me rinde bastante como ven son es una bandeja grandecita y son 12 12 piezas de pan que le puse yo aquí y bueno vamos a también agregarle el tomate hay que quitarle aquí el ombligo al tomate es muy importante amigas y bueno yo le yo lo parto porque aquí mi licuadora ya está viejita y hay que ayudarle le agrego el tomate nada más tenía este pero con el pimiento rojo le da bastante color y bueno vamos a trozar el pimiento primero le vamos a quitar todo el pellejito que le quitamos porque ahorita lo acabo de asar le quitó todo el pellejito y voy a trozar la mayor parte voy a reservar solamente un pedazo para decorar pero los demás trozos se lo voy a echar ayer a licuadora también le vamos a agregar la crema que ya le está poniendo mi hija la crema pues puedes ponerle todo el botecito este yo se lo puse todo para que quede bien cremosito y aquí le estoy agregando también todo el pimiento morrón le quito las semillas y el pellejito y voy a reservar un trozo como les digo para decorarlo al final si lo puedes puedes si lo prefieres puedes usar pimiento morrón de de latita más fácil aquí le agregamos la leche y le puse una cucharadita de sal también y se va a la licuadora a mezclarlo todo y queda un sabor riquísimo a esta mezcla ahora le paso a aplicar una capa de esta mezcla a todo el pan pero lo voy a impregnar que quede bien impregnado bien remojadito en esta mezcla como ven son 12 piezas la que le puse yo aquí y esta me rinde me rinde como para 24 personas aquí mi hija no aguantaba no resistía a la tentación de probar aquí la cremita ahora le voy a poner unas unos triangulitos de jamón este jamón es de pavo y está ahumado ya puedes comprarlo cocido o a ponerlo a tu gusto pero lo puedes rellenar de muchas formas como les decía puedes rellenarlo de atún de pollo de cebrado lo que se te antoje a ti de espinacas de lo que quieras aquí le estoy poniendo la segunda capa de pan lo acomodo bien y le voy a poner las siguientes capas vamos a repetir el mismo procedimiento impregnamos bien el pan con esta mezcla y otra vez otra capa de jamón si lo puedes rellenar como les digo de pollo de atún de verduras lo que quieras yo en este caso lo hice de jamón porque estaba es más rápido y estaba con las prisas ya y vuelvo a poner la capa de jamón este a mi amiga le encantó porque tuvimos una reunión y llevé uno y le gustó mucho y me dijo que hiciera le dije cómo se hacía el procedimiento pero me dijo mejor hace el vídeo y claro que sí amigos estoy aquí para complacerles y está súper fácil bien rápido se hace y rinde bastante además quedamos muy rico aquí ya voy por la tercera capa yo siempre pongo tres capas tres capas de pan y dos de relleno y ya lo vuelvo a poner ya esta es la última capa de mi mezcla de la cremita y todo queda cremosito y queda súper rico así como les digo amigas el pimiento le da un sabor riquísimo también el ajito la cremita bueno todo el queso amarillo ni se diga también queda súper rico hay quienes licúan también el jamón pero no yo no lo licúo yo se lo pongo mejor aquí lo que estoy haciendo es cortarlo en triangulitos todo todo lo voy cortando porque así es más fácil servirlo y si nada alguien nada más quiere pues un triangulito pues ya aquí es como se sirven y ya lo voy cortando todo así es más rápido y más fácil que si lo cortas desde un principio porque antes yo lo cortaba todo en seco y se hace un boronadero aquí solamente lo decoro con las tiritas de pimiento morrón y ya es todo amigas así de fácil y rápido queda y queda riquísimo se los recomiendo bastante para alguna reunión sencilla familiar con amigos un picnic como en este caso y a los niños les encanta yo no les quito las orejitas porque así me gusta más y queda más grande también amigas ya ven que es súper fácil esta receta amigas y pues hay infinidades de formas de hacerlo y rellenarlo de diferentes formas pero bueno esta la quita sea súper práctica porque andaba yo las carreras y los saluditos de hoy van para Nancy Arbizu que ella también tiene un canal de belleza se lo recomiendo chicas a a mary rodríguez también a nancy del estado de méxico erica arce desde ecuador veces hasta allá son en luján angélica contero y también para big burby snake muchos besos para ustedes hermosas y muchas gracias por todos los lindos comentarios y bueno sin más yo las espero en un próximo vídeo que la próxima semana ya les voy a traer el postrecito que les prometí del volteando de piña no se me olvida y está lo voy a editar para hacerse los amigos compartirlo y bueno gracias por seguirme en mis redes sociales también por tu like por tus lindos comentarios espero un nuevo vídeo les mando muchísimos besos y muchas bendiciones